¡Mitos en servicios públicos domiciliarios! Es exactamente igual, no pasa absolutamente nada. Acuerden que nosotros tenemos una cosa que se llama disponibilidad del servicio. Entonces, hay un mito, el primer mito es que las mamás empiezan a decirle, vea, no prende y apague ese foco, vea, que ese impulso cuesta más, que no pasa sino dos cosas, o se daña el bombillo o se daña el switch, pero la energía está ahí, entonces no pasa absolutamente nada. Pero si yo prendo y apago, si salgo de la habitación y apago, ahorro en consumo de energía. Es un comportamiento que es absolutamente fundamental que deben de tener todas las personas. Si yo salgo de una habitación y no vuelvo a entrar, ¿para qué dejo el bombillo prendido? Que es cuando las mamás también nos dicen a los papás, apaga el foco muchachito, por Dios. ¿Se aconseja entonces más o menos cuántos bombillos o cuántas luces prendidas? Hay dos cosas que uno debe tener, como las que más se utilice, pero como un espacio general que haya en el... Perfecto, hay una cosa que es muy importante y es, pongan luces blancas, que la luz blanca, primero es ahorradora, ahorra hasta el 80% y segundo... O sea que sí es verdad. ...alumbra el 100% del espacio, entonces claro, luces blancas que son absolutamente verdad, es fundamental. Pero hay bombillas ahorradoras que son de luz amarilla. Sí, claro, hay luces, pero es mejor la luz blanca, porque te da la sensación de mayor tranquilidad y de mayor iluminación. Las luces amarillas es muy buena ese dato, Héctor, ¿sabes por qué? Buena la claridad. Porque donde hayan mujeres que es en casi todas las residencias y en todas las casitas, las deben de poner en los baños. ¿Para qué? Para que la luz blanca no dañe el proceso de maquillaje, porque las muchachas casi siempre se maquillan con la luz amarilla mejor. Y la luz amarilla crea una mente como más acogedora en ciertos espacios. Y para leer, ¿cuál es mejor? La luz blanca, indiscutiblemente. Por eso casi todas las empresas y todas las donde trabajamos siempre hay luz blanca. Para el computador y para leer. Los que mantienen pendientes de la instalación navideña todo el año es que para leer. Yo la dejo todo el año para leer. Para no, ponenla en diciembre. Mejor saludemos a esta televisión. Sí, hola. En San Guayabal. Hola, ¿cómo está Héctor y compañía? Feliz, ¿cómo te llamas? Muy feliz, yo, Luz Marina. Luz Marina, traenos un regalito para los niños de la novena. Sí, yo también le iba a preguntar, ¿tiene que ser hoy o en el transcurso de la otra semana? En el transcurso de la otra semana. Cuando usted quiera, a cualquier hora. Ah, yo pensé que era nomás hoy. No, todos los días la otra semana. Ay, bien, y tan bonito que lo vi en Serenata el jueves. Ah, bueno, señora. ¿Te acuerdas de mí? Yo creo que sí. Luz Marina que me le dio hasta el palco. Por supuesto, si pasaste rico. Te acuerdas tan bonito. Bueno, muy contenta pues por haber participado. Yo también como fiel televidente. Gracias, Luz Marina. ¿Alguna pregunta en relación con los servicios públicos? Sí, o sea, por ejemplo, yo puse lo que se dicen es que ojos de güey. Sí. Entonces a mí me dicen, no prendan todas las luces, que eso gasta mucho. Y yo, pero es que por eso los puse ahorradores. Digo, no, si va a prenderlas. En la sala tengo cuatro en el techo. En el comedor, cuatro. Y en las habitaciones, día dos. No, 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 si va a prender en la sala sola, la prende. O si no en el comedor, no prendan todo eso, que eso gasta mucha luz. Pero es que son ahorradores. Entonces yo les quiero preguntar al señor. Muy bien. Que es tan cierto es. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Un buen día. Un abrazo. Y un beso bien sobre los brazos. Bien, bueno, si bien bonito, chao. Hasta luego. Muy bien. Luz Marina, el ojo de güey simplemente es una manera de lámpara. Lo que alumbra es el bombillo que usted está poniendo. Y usted puso bombillos ahorradores, o sea que funciona perfectamente. No hay ningún inconveniente. Ahora, si en ese solo espacio donde tenés los cuatro ojos de güey, no necesitas prenderlos todos, no los prendas todos. Muy bien. Mito. Que uno para salir tiene que desconectar el televisor y todos los electrodomésticos. Una cosa es desconectar y otra cosa es apagar. El único electrodoméstico que no se debe desconectar es la nevera. La nevera, sí. Porque la nevera, ¿qué es? Un cajón para hacer frío. ¿Para qué? Para mantener los alimentos en buenas condiciones. Es lo único que no se debe desconectar y que no se debe apagar. Apagar. Claro, por supuesto. Pero no los puede dejar conectados apagados. Claro. Y no pasa nada. No hay ningún inconveniente. Y se le quema el televisor fácil. No, eso es carretas micro. Y respecto al cargador del celular, que era lo que decía ahorita Héctor, se conecta, se carga el celular y si se deja el cargador conectado... Gasta energía. ¿Es cierto? Claro, por supuesto, sí. Entonces, se llaman consumos fantasmas. Son unos consumos muy pequeñitos, pero está consumiendo de todas maneras esa energía. Pero varios fantasmas lo asustan a uno con la cuenta cuando llega. Exacto. Entonces, ¿cuál es el comportamiento adecuado? Comportamiento adecuado. Ya cargué el celular. ¿Cuánto se demora en cargar un celular? Dos horas máximo. El mío se demora. Ok. Mientras más modernos, menos tiempo se demora en cargar. Muy bien. Entonces, digamos, dos horas, ya se cargó, desconecte el cargador y desconecte el celular. No tiene que dejarlo. ¿Cuáles son los electrodomésticos que más consumen energía en la casa de los comunes? Todos los electrodomésticos que para su uso necesiten resistencia son los que más consumen energía. ¿Cuál es? La plancha, la plancha de pelo, el horno, el secador de cabello, todo. ¿La licuadora? La licuadora es un motor, entonces no tiene ningún inconveniente. ¿La licuadora no gasta tanto? No gasta tanto. Además, porque uno lo utiliza la licuadora cuando va a hacer un jugo y un jugo se demora un minuto y medio. Entonces, si es un motorcito y eso no tiene mayor inconveniente. Pero, por ejemplo, ahora en Navidad, nosotros en Navidad recomendamos mucho pilas. ¿Qué clase de comida van a hacer? ¿Cuál es la mejor comida en Navidad? La de horno, definitivamente. La de horno. O la de horno. Entonces, si tiene horno a gas, no pasa nada. No me hagan caso a lo que estoy diciendo, que no hay ningún inconveniente, porque los hornos a gas consumen el gas y se acaba la carreta. Pero los hornos a energía sí consumen un poquito, porque es una resistencia grandota. Entonces, hay que tener cuidado con qué clase de comida voy a hacer. Bueno, las instalaciones navideñas, los árboles de Navidad, los arreglos del balcón, todo eso gasta mucho. Nada, eso es una cosita así, son unos bombillitos LED. Y además ahora casi todos son LED. Entonces, es una bobadita así. Mucha gente dice, yo este año no voy a poner alumbrados de Navidad, porque es que gasto mucha energía. Y uno dice, no dañen la Navidad, que es lo más lindo de la Navidad, son las luces, el espíritu que genera toda esa vaina, la alegría de la familia. Pongan alumbraditos que no pasa nada, eso no consume mayor causa. O sea, para que llegue a consumirse dos o tres kilovatios, se necesita. Lo que sí recomendamos en educación al cliente, desde EPM, es, nos vamos a acostar todos. Ya, entonces apaguemos todo, porque para qué va a dejar el árbol prendido toda la noche y el balcón prendido toda la noche. Si hay un incendio de pronto, si está mal conectado, ojo con esas conexiones ya. Claro, para resolver los inconvenientes, las inquietudes más bien que tienen los televidentes. Hola. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Mariela, muy bien, está en Copacabana. Sí, señora, seguí aquí viéndolos como siempre. Gracias, vamos a atender su llamada rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, señora, muy rápido, voy a hacer muy cortiquitica en todo. Ve, para preguntarle al señor si me hace el favor y me dice, ¿a qué lugar me puedo dirigir? ¿O si él me puede resolver esto? ¿Cuánto puede contar o consumir un congelador prendido todas las noches? Todo el día y toda la noche. ¿Pero qué tipo de congelador? Un congelador para las cosas. ¿De negocio? ¿Comercial? ¿Comercial? Comercial. Sí. Lo que pasa es que yo pago los servicios en compañía y entonces, para saberlo más o menos. ¿Y alguna otra pregunta, no? No, ya, muchas gracias. Un feliz día y gracias a usted. Entonces, quedémonos con el teléfono de ella. Gracias. Más bien quedémonos con el teléfono de ella, porque si es una pregunta que me coge aquí, que me corta aquí, es muy puntual, pero sí sabemos cómo, qué consumo puede tener un congelador de esos. Y un congelador puede, depende del tamaño también o de la cantidad de cosas que usted guarde. Sí, total. ¿Usted se comunica con ella? Sí, claro, yo la llamo. Yo la llamo. Entonces, quedamos entonces el teléfono de nuestra televidente, Jaime. Gracias. Por ahí, en unos 15 días más o menos, continuamos con el tema. Con mucho gusto. Hay muchos mitos en todo, en energía, en agua, en gas. Con mucho gusto. Te esperen serenata en la ceja a las 5 de la tarde de esta noche. Allá estamos. No hay problema. Listo. Chao. Gracias, Jaime. En el parque. Nos vemos. Nos vemos esta tarde en la ceja. Feliz tarde. Chao. Traigan regalos. Los que quieran. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.